¿Qué es el Seguro Agrícola? Son estas situaciones y asistencia en este tipo de contingencias climáticas. Ya está accionado el mecanismo, la declaración de emergencia ya se hizo, ahora lo que hay que hacer es añadir las nuevas zonas que se tienen que incorporar en función de esta nueva tormenta y además el Seguro Agrícola ya tiene habilitadas sus denuncias para luego hacer las tasaciones y proceder con el trámite habitual de lo que es el Seguro Agrícola. El productor lo que tiene que hacer es acercarse a la delegación de la DATAC y hacer la denuncia. Bueno, fue una tormenta con magnitudes bastante altas, es decir, la altura tope que alcanza la tormenta, ya madura, hay que aclararlo, es de 13.000 metros. De todas formas, también es importante aclarar que la zona de formación de granizo no está a esa altura, sino que está en nuestra región y a través de la estadística de muchos años entre 5.000 a 6.000 metros de altura, es decir, que la zona de siembra justamente es mucho más baja y la siembra de tope habitualmente se realiza a esa altura. En este caso, particularmente la primer celda importante, que nace allí al sudoeste del Niwil, tuvo características, diríamos, importantes, pero fue creciendo y se fue sembrando en la medida que lo hacía necesario, es decir, que la tormenta madura ya alcanza a esa altura, pero ya en zona cultivada. Anteriormente fue tratada justamente en la altura correspondiente.